Cumbia Cumbia, cumbia Me sabe a mango esta cumbia Cumbia, cumbia Ay que sabrosa está Cumbia, cumbia, cumbia Me sabe a mango esta cumbia Cumbia, cumbia Ay que sabrosa está Cumbia, cumbia, cumbia Me sabe a mango esta cumbia Cumbia, cumbia Ay que sabrosa está Los parceños con sabor A Colombia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Me sabe a mango esta cumbia Cumbia, cumbia Ay que sabrosa está Cumbia, cumbia, cumbia Me sabe a mango esta cumbia Cumbia, cumbia Ay que sabrosa está Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Gracias por ver el video